Los avances de la investigación no suelen salir de las universidades, por desgracia. Salen más de otros lugares donde hay más empuje. Rechina mucho que de pronto en las asignaturas de grado se hable desde el punto de vista científico. Se nos exige a nivel estatal que cumplamos con los criterios de excelencia y todos los indicadores máximos, pero tenemos muchísimo menos tiempo para hacerlo que nuestros compañeros que trabajan en organismos públicos de investigación. Tenemos gente excelentemente preparada, pero el problema es que hay mucha gente que se tiene que ir del país porque no encuentra aquí un futuro adecuado a sus condiciones. Gracias. 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 Gracias.